Estábamos ingiriendo bebidas alcohólicas de forma pacífica en la jurisdicción del surtidor. Le comenté a la persona que debíamos retirarnos de ese lugar. Teníamos que descansar, ya que al día siguiente era día laboral. El sujeto accedió a que nos retiráramos de ahí, con la única condición de que todo se hiciera a su manera, ¿sabes? El sujeto empezó a acelerar hasta llegar a una velocidad demasiado alta. Quiero que sepas algo, esta pendiente para nada es normal. Es muy irregular y extravagante. Tienes que saber cómo manejar. Bueno, mi compañero quiso sobrepasar los límites de velocidad establecidos. La moto lo lanzó, y a mí también. Salí disparado de la moto, cayendo en un lugar lleno de árboles. Desgraciadamente, él se estrelló contra el muro, y ahora está demasiado herido. Y su vehículo se fue a la sexoservidora. ¿Sabes? Estoy agradecido con Dios por estar a salvo, y... Mi compañero está vivo, no sé cómo, pero... Quiero que se recupere. Afortunadamente, pereza...